hola cómo andan espero que anden muy pero muy bien como siempre les digo soy fabián bienvenidos a la viruta taller hoy vamos a ver esta review sobre esta mesa para router o tupi como le dicen en algunos otros países y te voy a estar comentando mi experiencia en este tiempo de uso y te voy a estar contando sobre todo lo bueno y lo malo quedate que después de esta pequeña intro te cuento absolutamente todo lo que tenés que saber dale el modelo de esta mesa es rt-003 la mesa en sí es si no me equivoco de fundición de aluminio y mide en su totalidad 860 milímetros aproximadamente por 330 milímetros estos extensores de la mesa son una chapa bastante bastante dura me gustó mucho trae bastantes tornillos para armar les voy a ser sincero pero no es para nada complicado armarla la guía es un plástico duro realmente se lo ve resistente está muy bien hecho es muy suave al tacto tenemos este protector que entra y sale que ahora te voy a comentar también algo que esto si no me gustó mucho después nos trae estos tres sujetadores para cuando estemos trabajando con maderas pequeñas nos viene para colocar uno cuando entran tanto cuando sale y la parte de adelante nos va a hacer trabajar mucho más seguro tenemos esta guía para hacer cortes en ángulos y el sistema que me gustó mucho de encendido y apagado que cuando de vuelta a la mesa te voy a comentar cómo hay que conectarlo porque yo tardé bastante tiempo en descubrir cómo se hacía para prender y apagar ahora en cuanto a lo que le decía antes este protector que me parece que es muy bueno es muy interesante lo que no me gustó es cuando uno está trabajando con la madera cuando uno lo apoya por momentos se traba esa es una de las cosas que no me gustó y la otra cuando sale de la fresa lo que hace es rozar en esta esquina y hace que la madera se tuerza un poco entonces esas las cosas que no me gustaron de este protector igualmente más adelante yo a lo que es la mesa le voy a hacer mejor dicho le voy a hacer a la mesa una estructura toda de madera para colocarle dos cajones al costado y un sistema de que suba y baja el router porque realmente también eso pasa igualmente en todas las mesas como es un router de inmersión hace mucha fuerza hacia abajo entonces a veces se dificulta cuando uno quiere poner una determinada medida pero bueno eso es algo que más adelante lo voy a hacer para que quede mucho más funcional ahora vamos a pasar a la parte de atrás pero le vuelvo a repetir esto es algo que mucho no me gustó seguramente esto lo saque y tendré que tener mayor cuidado pero no me gusta por momento se me traba y me voy a hacer un poco más de rosa en esta parte así que pero bueno vamos a la parte de atrás en la parte de atrás de la mesa nos encontramos como toda máquina de corte para colocar una manguera de aspiradora o un sistema de aspiración con dos distintas medidas para los acoples y aflojando estas tuercas lo que vamos a conseguir es que la mesa y perdón que la guía corra hacia adelante o hacia atrás aflojando esta tuerca lo que vamos a conseguir es que se nos deslice un tope que después cuando estemos haciendo unas pruebas le voy a mostrar del otro lado el tope este que le estoy diciendo ahora y acá tenemos un aviso que nos dice que tenemos que usar elementos de protección auditivos respiratorios oculares y guantes algo que todavía me llama poderosamente la atención es que la gran mayoría de las herramientas que nosotros compremos nos indiquen que tendremos que usar guantes de seguridad yo lo consultado con varios colegas y realmente todos estamos de acuerdo la gran mayoría por no decir la mayoría no usamos guantes de seguridad para las herramientas tanto la sierra de mesa una mesa de tupí una ingletadora un banco de un taladro de banco porque uno por lo general no usa guantes y es algo que realmente puede suceder es que si uno no está atento y el guante tiene algún hilo deshilachado por lo general lo que va a tender ese hilo es enredarse en el router en esta máquina o en una sierra de mesa se va a enredar en el disco y lo que va a hacer es justamente todo lo contrario nos va a chupar la mano no va a llevar la mano hacia la fresa entonces entiendo que el accidente va a ser peor que si no tendríamos un guante porque si uno tiene esa mala suerte lo que va a hacer es sacar el guante o la mano sin perdón lo que uno va a tender a hacer si no tiene guantes es a sacar la mano a no ser que se meta muy de lleno sobre la fresa en cambio con un guante puesto la esa posibilidad va a ser muy muy este corta entonces me llama la atención como le dije antes que todavía sigan poniendo que utilicemos guantes pero bueno antes de continuar con la parte de abajo de la mesa de router te quiero mostrar algo para los que no conocen esto es una impresora 3d y estoy imprimiendo un separador ciclónico que seguramente sea el próximo vídeo del canal ahora sirve realmente tener una impresora en un taller sea de carpintería o cualquier otro tipo de oficio bueno dejame en los comentarios y hago un vídeo y te voy a comentar si realmente sirve tener una impresora en un taller pero ahora vamos a seguir con la mesa de router si angel está sacando una mesa de tupí o de router no hayan tenido ni siquiera ellos un router que pueda ir en esta mesa porque les vuelvo a repetir los routers de angel tampoco van no va ninguno tiene una medida de diámetro que tienen que tener en la base del router de 15 centímetros y medio según dicen las especificaciones de la mesa pero no van les vuelvo a repetir este es el único modelo inclusive me he tratado de comunicar mediante instagram le he dejado varios mensajes a angel argentina para que me respondan simplemente que router comprar porque ya desconfiaba de todo el mundo saben una cosa jamás me han respondido hubo un vendedor en por mercado libre que después de estar averiguando antes de comprarlo me aseguró que este era el único modelo que iba y por consiguiente a pesar de que no entra este no no es de mi agrado tampoco mucho como entra pero si queda bien justo queda bien en el centro de la mesa entonces le vuelvo a repetir si alguien conoce que vaya a otro router déjenmelo también en los comentarios este si ahí abriremos un debate a ver qué les parece pero bueno vamos a ver esta parte de abajo entonces seguimos después de este pequeño descargo se coloca la realmente también esto sí es una forma muy fácil tenemos cuatro trabas que le ajustamos mediante estos tornillos queda bien firme realmente el router no se mueve para nada y lo otro que les comentaba a ver si acá se llega a ver para que nos ande ahí perdón que estamos moviendo para que se vea para que nos ande el sistema de encendido y apagado directamente desde la teca que nos únicamente después encendiendo y apagando se nos va a encender el router porque yo esto no lo hacía y pensé que no estaban dando medio sala me fui que no me estaban dando este interruptor pero no por eso les vuelvo a comentar para que funcione tienen que ponerle un precinto que esté el gatillo siempre como si estuviéramos nosotros apretándolo y de esta forma les va a funcionar así que ahora vamos a hacer unas pruebas para que vean cómo funciona esta mesa cómo se comporta algo que no les comenté es que también trae estas tapas que realmente muestro para qué sirven y también me trajo un juego de cuatro fresas estas tapas son para las distintas medidas de fresa está por ejemplo voy a utilizar esta fresa recta entonces tenemos un diámetro chico si quiere utilizar esta fresa cóncava es un diámetro más grande y se colocan aquí y las fresas a las cervejas y nos va a permitir que tenga más apoyo el lugar donde va a pasar la madera este es el tope que antes no le mostré y ahora vamos a mostrarle un poco cómo anda no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué opinión se merece esta mesa después de haber estado trabajando bastante tiempo con ella? Más allá del inconveniente que le encontré en su momento porque esta mesa ya hace rato que la tengo y en ese momento el único router que conseguí y que andaba en esta mesa era el que le mostré, el Skill, creo que el modelo 1832 o 1839, uno de esos dos creo que es, hasta ese momento no había otro. No sé si ahora Angel haya sacado algún modelo de la misma marca que sí le pueda ir a esta mesa. Más allá de eso, creo que la mesa cumple con sus funciones, es una mesa rígida, le mostré únicamente con fresas rectas de distintas medidas porque es lo único que tengo, pero se puede hacer, por ejemplo, ahora se me ocurre cola de Milano teniendo la fresa, un montón de trabajos. Muchísimas gracias a todos los que me han preguntado, a todos los que se fueron suscribiendo, ahora más que nunca no voy a parar, hasta los 10.000 suscriptores, hasta los 10.000 amigos, colegas, muchísimas gracias y nada, como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video de La Viruta Taller. Chau.